Hola buenas tardes, aquí les dejo este vídeo, espero les guste y sea de su agrado y espero y se suscriban y me den like y compartan así que comenzamos, aquí pues aquí puse mi esposo a que me cortara esas maderas que voy a necesitar porque estaban muy largas para lo que las quería y pues aquí él me está ayudando a cortarlas, era un pedacito nada más pero él es el que me las corta y ya yo me encargo de lo demás miren esta madera fue la que fui a comprar a Lowe's hoy porque voy a hacer mis repisas para donde tengo mi estación de café y lo que voy a hacer ahorita es que voy a lijarlos voy a empezar a lijarlos para luego pintarlas así que acompáñenme ¡Gracias! 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 Pues miren aquí ya se secaron las ya se secaron las tablas y ahora le voy a poner las no sé cómo se llaman esto donde las voy a colgar y aquí le voy a dejar despacio 7 así va a quedar 7 de cada lado y aquí 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!